Desde la Selección de México, felicitaciones por tu anotación. Cristian, ¿se consigue un objetivo más de esta victoria a un partido del boleto para el Mundial? Siempre es un honor para jugar por el país. Nosotros estamos juntos, jugamos muy bien ahora. Ya estamos listos para el segundo partido. Pues para el Mundial es el objetivo. ¿Cómo se vivió el partido dentro de la cancha? Para mí, vivió bien. Sí, tenemos posición en el balón, jugamos mucho, bien tenerla y pues metimos goles y eso está el mejor ahora. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.